Envuelta en la nube de misterios Aquí mis tíos eran colores Aquí sencillamente en blanco y negro Blanco y negro Había que hablar de ellos en voz baja A veces con un tono de desprecio En la escuela aprendí que eran gusanos Que habían abandonado a su pueblo A su pueblo, no digo yo Bailando con Celia Cruz Oyendo a Willy Chirito Venerando al mismo santo Y con el mismo padrino Allá por la San Huesera calle Ocho Calla Liga Anda la media familia Que vive allá en la otra orilla Un día Dios volvió de la atropía Cargando con su espíritu regalíos Y ya no me dijeron más gusano Porque empezó a ser un comunitario Comunitario Y ya no me dijeron más gusano Y ya no me dijeron más gusano Y ya no me dijeron más gusano Aún continúa el flujo de antropía En vuelos regulares y vacenos Dice que volverá sin amnistía Porque necesitamos su dinero O su consuelo yo no sé Si os pagará que no tenés dudoso Y pagará con su moneda fue el té Y a aquellos que les gritan los escondias como yo Tendremos que tragarnos el nombre té El nombre té lo digo yo Bailando con su papa Oyendo a Silvio y Carlito Haciendo cola palpa O compartiendo trajitos La vida en la distancia son más de 90 millas Yo decidí a cuenta y riesgo Quedarme aquí en esta orilla Bailando con Seria Cruz Oyendo a Silvio y Carlito No le digan más en Coria que esos son los marieditos Marieditos Bailando con Seria Cruz Oyendo a Silvio y Carlito Puede que el pan se devolve que salga un poco a silir Bailando con Seria Cruz Oyendo a Silvio y Carlito Dicen que viene llegando Cuidado con tu optimismo Más en Coria que salga un poco a silir